1 taza de harina de maíz 1 taza de harina común vamos a ir mezclando para que quede bastante homogénea la masa una vez que tenemos esto mezclado agarramos un sobrecito de los de flan en polvo y lo agregamos volvemos a mezclar una vez que está bien mezclado agregamos un huevo y mezclamos otra vez vamos mezclando vamos a agregar un poquito de agua para que vaya tomando consistencia la masa un poquito más en el agua lo importante es no pasarse porque tienen que quedar una masa dura 30 centímetros de vainilla para saborizar y vamos haciendo que la masa quede consistente una vez que quedó así lo que vamos a hacer es amasar un poco más les va a quedar así con una buena consistencia lo que vamos a hacer ahora es ir haciendo unos choricitos de masa porque después vamos a hacer las bolitas para los boilies vamos haciendo de distintas medidas porque esto después que ahora les voy a mostrar lo vamos a hervir y así sucesivamente vamos haciendo todas las bolitas para llevarlo a la hervó bueno ahora una vez que tenemos hechas las bolitas los boilies con la masa las vamos agregando acá en el agua hirviendo vamos a hacer Aparte, ahora, cuando empiecen a hervir, lo que hago yo es echar un chorrito de vainilla en el agua para que se hierva con sabor a vainilla también. Queda muy saborizado a vainilla y le gustan mucho las carpas. Bueno, después de dejarlo 3 o 4 minutos en el agua hirviendo, con la vainilla todo, los vamos a ir retirando. Con una espumadera, los vamos retirando. Estos boilies no van a flotar como otros, porque al tener el polvillo del flan, no flota. Y, los vamos poniendo, los vamos sacando todos. Y, hay que empezar a dejarlos secar, para que empiecen a tomar su consistencia. Bueno, acá, después de que terminamos de hacer todo, quedan con esta consistencia. Son muy buenos y van a pescar seguro con esto. Como les dije, lo dejan una semana, de 5 días a una semana. Cuando los ven más o menos sequitos, si los van a usar ya para ese fin de semana, los utilizan. Si no, los guardan en el freezer, para que se conserven. Después, cuando los saquen del freezer, los saquen un día antes de ir a pescar y van a funcionar. Van a estar con la consistencia justa. Bueno, si les gustó el video, suscríbanse, denle me gusta y nos vemos en la próxima. Hasta luego.